Gracias por tu tiempo y felicidades por tu debut. ¿Cómo te sientes justamente después de debutar en la Liga Femenina? Pues muy feliz, emocionada y agradecida por la oportunidad que me dieron de poder debutar. ¿Qué viviste, qué momentos viviste previo a tu debut? ¿Qué pensabas en ese momento? Estaba nerviosa, pero ya al momento que pisé la cancha, la verdad se me quitaron y pues me sentí muy respaldada por mis compañeras. ¿Justamente qué te dijeron tus compañeras, tu familia, el profe? ¿Qué te dijeron? Que no me pusiera nerviosa, que ellos saben que juego bien, que por eso me dieron la oportunidad y que dentro de la cancha hiciera lo que yo sabía. ¿Y después de él, qué te dijeron? Pues que felicidades, que lo hice muy bien y que siga echándole ganas para ganar más minutos. ¿Qué te ha enseñado el proceso formativo que has vivido en Santos? Que todo se puede lograr, pero necesitas esfuerzo, dedicación y disciplina pues para poder llegar y cumplir tus metas. ¿Justamente sobre esa misma línea qué te han inculcado, qué valores te han inculcado aquí en Santos? Esfuerzo, dedicación, compañerismo, amistad y pues nunca rendirnos porque el partido se define en los últimos minutos. ¿A lo largo de tu proceso soñabas justamente con tu debut? Sí, lo estaba esperando, pero yo la verdad no me esperaba debutar esta temporada, yo pensé que iba a ser hasta la próxima. ¿Qué sientes ahora sí de ser una guerrera? Pues son muchas emociones, felicidad. No lo puedo explicar, la verdad. ¿Para acabar, qué representa Santos para ti? Santos sería como mi segunda familia, mi apoyo y pues por lo que me puedo levantar cada mañana para venir y darlo todos los entrenamientos y poder ganar minutos. ¿Qué objetivos o qué sueños tienes de cara a la próxima temporada? Tener más minutos y pues poder estar en el cuadro titular en algún momento.